En el tributo 100 años de Tito Puente, amigos, llevan tres cantantes, y este es uno, Frankie Figueroa. Muchas gracias por muchos, muchos años. Mi papá se murió 23 años, pero el espíritu de Tito Puente vive siempre aquí en esta isla. ¿Dónde está mi Nueva Yorker? ¿Estás haciendo Bronx, Brooklyn, Queens en la casa? Vejan al hogar en el barrio. ¡Qué chévere! Esta noche vamos a celebración del grupo, la orquesta de mi padre, con John Danny Rodríguez, el señor José Madera. Pero nosotros tenemos un cantante, tremendo cantante que se trabaja con Tito Puente más de 35 años. El Paxero de la salsa, un fuerte aplauso para el maestro Frankie Figueroa. ¡Qué chÉvere! ¡Qué chévere! ¡Bum! ¡V triangle, movement! ¡Un aplauso para el maestro! ¡Gracias! 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 Música Y me quedo arriba con el de tu manta, no me hace bajo No sé, no, no, en el chaval y me me ven Como lo dice más poluca, a mí me gustan las frutas Oye, 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 oye No sé, no, no, en el chaval y me me ven El bolero de juego en juego, yo lo tengo que aprender Si tú lo veo, yo pregúntalo a ti, te cura el control de la ley No sé, no, no, en el chaval y me ven No sé, no, no, en el chaval y me ven Si te saca, vení va a ver No, 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 en el chaval y me ven No, 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 en el chaval y me ven No, no, en el chaval y me ven No, 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 en el chaval y me ven Ay, oye, 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 oye Que no estaba diferente Lo que tú dices aquí ya va para la costa Que lo digo allá que me llamo para mí Que quiero venir para él Que no estaba diferente Me voy ahora Cuba es Cuba es mi friend Que no estaba diferente Venga a la tramita que yo me abrigué Venga a la tramita yo no me cansé No sé cómo me gritsa para mí Venga a la tramita que yo me abrigué Venga a la tramita yo no me arregó Se revés para mí ¡Aquadín, güey!